Estamos en contacto ahora con Carlos Casareto, el es diputado nacional por el Frente de Todos y además es secretario de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados. Casareto, ¿qué tal? ¿Cómo está Matías Bonelli? Hola, ¿qué tal? Casareto, acá de Entre Ríos. Sí, ¿qué tal Casareto? Matías Bonelli, ¿cómo está? Bien. Bueno, bueno, me alegro. Bueno, Casareto, hay un punto interesante que usted está presentando, un proyecto relacionado con la posibilidad de que suban los salarios a través de un decreto. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que está planeando y cómo viene la presentación? Sí, lo que todos los argentinos vemos es que los salarios han caído en su poder adquisitivo frente a la inflación desde hace varios años. A la práctica, durante el gobierno anterior, cayeron un 20% de los salarios frente a la inflación y a nuestro gobierno se aumentaron al principio por la vía del decreto, en enero de 2020, y después nuevamente fue afectada la incumplencia de la pandemia. Así que lo que se necesita es tratar de mejorar los salarios de los trabajadores y frenar la inflación. La inflación de una mensual del 4,8 en marzo va bajando hasta el 2,5 del mes pasado. Los salarios van a aumentar porque las paritarias van dando aumentos, pero la sensación general es que están corriendo atrás de los aumentos de los precios. Así que lo que yo digo es que tenemos que producir un aumento salarial para todos los trabajadores en la Argentina y algún sector puede pagar más, otros menos. Por eso yo no pongo ni monto ni porcentaje, sino que pongo que lo que han acordado en paritarias, empleadores y trabajadores, que tiene un calendario de vigencia mes a mes, se adelante ahora. Ejemplo, hay convenios que tienen aumentos en octubre, noviembre, diciembre. Esos aumentos se den ahora, anticipadamente, a efecto de permitir una recuperación de los salarios de los trabajadores. Eso es lo que presenté. ¿Y este proyecto marca alguna pauta en particular? ¿O es una pauta que se va viendo en cada momento? ¿Cómo es? ¿Y cada cuánto se va viendo? Yo lo que estoy planteando es que lo haga el Poder Ejecutivo. Ustedes saben que la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, la de paritarias, como se la conoce, marca una negociación entre empresarios y trabajadores de cada sector. Entonces, una vez que arriban a un acuerdo, lo presentan al Ministerio de Trabajo para homologarlo. Hay cientos de convenios colectivos por cada rama de actividad. Entonces, yo no puedo dar un aumento general para todos igual, en la medida que hay mucha diversidad de actividades. Pero el Ministerio de Trabajo sí tiene cada convenio. Entonces, te puede decir, mirá, lo que está pactado para los tres meses siguientes, para los metalúrgicos está el porcentaje, los mecánicos, los bancarios, los petroleros, empleados de comercio, docentes. ¿Se entiende? Yo lo estoy delegando a que eso lo resuelva el Poder Ejecutivo en base a los acuerdos de paritarias que se han celebrado en los últimos meses. Y el propósito ahí es que le gane, por ejemplo, dependiendo de cada arreglo y de cada salario, de cada sector. Pero la idea es que los salarios estén, ¿cuánto por encima de la inflación? Si es que hay algún parámetro. El parámetro es el que anunciamos en la ley de presupuestos de este año, que los salarios aumenten del 3-4% por encima de la inflación. Y si volvés el presupuesto, aunque se presentó anoche, a las 11 y media de la noche, tiene más o menos esa misma perspectiva, con los salarios creciendo y empezando a recuperar la caída que han tenido en los últimos años. ¿Cuándo comenzaría a ser tratado el proyecto? El presupuesto es hasta hoy. Empezamos hoy temprano con Carlos Heller. Eso lo tiene que definir el presidente. Estamos en un momento de cierta agitación política, donde hay muchos intercambios entre los miembros del Frente de Todos, pero esperemos que el presidente salga fortalecido. Por lo menos tiene todo mi respaldo. Y acá en Entre Ríos, del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y a partir de resolver estas cuestiones, seguramente en los próximos días va a comenzar con anuncios de acuerdo a lo que hemos venido hablando en los últimos días. Sí, todo el movimiento de ayer, ya que lo menciona, no ayuda mucho tampoco a generar este clima de que todo se puede mejorar y demás. Sí, pero imaginémonos que hubieran dicho ustedes si había elecciones el domingo con el resultado que hubo y nadie en el gobierno dice nada y nadie actúa en nada. Ustedes dirían que están en Bavia, digamos, nadie resuelve nada. Entonces, no me parece mal que haya discusiones de qué es lo que hay que hacer, qué rumbo hay que llevar, qué funcionarios lo van a llevar adelante. A una cosa discusión no se hace más a Casareto, ¿no? Está bien, pero siempre hay recambios. Nosotros sacamos el 48% de los votos hace dos años y sacamos 30% el domingo. Así que no vamos a hacer lo mismo con la misma gente todo el tiempo esperando resultados diferentes. Tenemos que cambiar. Así que a mí no me asusta acá esa discusión. Porque si no parece que la discusión linda para algunos medios es cuando la oposición nos pega a nosotros. Y después cuando nosotros opinamos entre nosotros es como que no tenemos derecho a opinar. Creo que todos tienen derecho a opinar. Así que esperemos que más allá de estas discusiones lo importante son las políticas que se van a llevar adelante y cómo impactan en el conjunto de la sociedad argentina. Eso es lo que a mí me preocupa. Porque más allá de la pirotecnia verbal y de las campañas y cuatro o cinco diputados o senadores más o menos la responsabilidad del gobierno es nueve. Por dos y tres meses más. Casareto, le hago la última porque se va entrecortando mucho. Usted lo aprovecho porque es secretario de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de Diputados también. Primero, ¿por qué se presentó tan tarde? Entiendo que puede llegar a ser por el pequeño quilombito que tuvimos ayer. Y segundo, ¿cómo lo vea? El proyecto sí es cumplible. Porque el de este año, la verdad, que en algunos puntos quedamos un poquito lejos. Siempre se presenta de la misma manera el presupuesto. Fíjate en años anteriores. Se presenta aquí en la última hora por vía electrónica. Así que entró a la juventud de la noche como corresponde. Todo el mundo lo vio hoy a la mañana cuando comenzó sus actividades. O sea que en eso no hay mucha. En relación al presupuesto 2021, algunas pautas se cumplieron. Por ejemplo, estaba estimado crecer un 5%, y vamos a crecer un 8% al previsto. La inflación estaba prevista en el 29%, está ahora anualizada en el 51%, y vamos a terminar en el 25%, por encima de lo que estaba previsto. Pero claro, yo me acuerdo cuando aquí presentó su último presupuesto. Dijo que iba a tener una inflación del 10% y fue del 54%. Dijo que la Argentina iba a crecer un 5% y cayó un 3%. Es decir que los presupuestos nunca sirven. Así que cuando cambiamos, no se sirve. No, pero como marcamos nada más, y ahora lo argumentan, miren, siempre quedamos lejos de todo. Y en este caso quedamos lejos porque estamos creciendo a lo previsto. Así que eso no es una mala noticia. Ahora sí, nada más en el sentido que la inflación es más alta de lo previsto. Pero son estimaciones, porque no podemos saber qué va a pasar en el mundo y en el país exactamente hasta el 31 de diciembre de 2022. Tendríamos que tener una bóbla de cristal. Claro, claro. Casareto, le agradezco. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.